La gastronomía también es protagonista de la fiesta Samaria. Es impresionante porque el ser humano cada vez cocina menos, pero cada vez está más interesado en la cocina, es impresionante. Creo que a nivel mundial los programas que más venden y los libros que más se venden son libros de cocina. Los sabores tradicionales siguen siendo los preferidos de los comensales y se consolida la Feria Cocinar como el evento de sabor más importante. Estamos ofreciendo una alternativa, unas actividades, es un evento muy bien montado con muchos restaurantes, se presentan artistas, todo el tiempo hay música, son dos días y son dos días donde comen las personas rico y disfrutan también del ambiente. Más de 30 expertos en cocina se unieron y estarán durante todo el fin de semana demostrando que Santa Marta tiene mucho sabor.